Holbach es una iniciativa que trabaja para acabar con el acoso en las calles. Este lunes, en la Universidad de Cuenca, se dio a conocer las estrategias para erradicar el acoso. Esta ocasión, Holbach Cuenca trae la campaña con una encuesta en línea que se ha realizado a más de 470 personas que han llenado la encuesta. Según la encuesta de Holbach, en Cuenca, las mujeres dicen ser agredidas en las siguientes formas. El 88% dice recibir miradas lascivas, el 95% silbidos y otros sonidos, el 66% piropos suaves, 67% piropos agresivos, 38% agarrones, 20% presión de genitales sobre el cuerpo, sobre todo en el transporte público, y el 24% exhibicionismo o masturbación. Por otra parte, un 59% de las mujeres dicen haber sido acosadas por primera vez entre sus 11 y 14 años, y un 11% tenía menos de 10 años. El proyecto tiene como primera estrategia trabajar en encuestas, difusión y la creación de una aplicación que permita hacer un mapa virtual de los lugares donde ha habido acoso. El proyecto, a partir de una encuesta que se ha hecho en línea, que por supuesto nos da insumos para tener idea de la problemática. Sin duda habrá que hacer indagaciones mucho más profundas, incluso con otros grupos socioeconómicos que de pronto no tienen acceso a redes sociales, pero este primer intento es absolutamente válido. Difundir qué es acoso y en qué forma se ejerce es una de las líneas de trabajo de este proyecto. Siempre con las miradas o con las actitudes, sí constituyen violencia de género. Dependría del tipo de piropo que se le lance, que se le diga, puede haber algunos agresivos, pero otros que dependen de las mujeres que sí les gustan. Sí, en ocasiones a veces sí las personas se portan maleducadas, especialmente los hombres con las mujeres. El hombre ha sido víctima de mandados, de maltratos, de agresiones. Digamos de que, ay, así como caminas, me comería hasta el cocolón o algo así, a veces le dicen cosas muy feas o muy bruscas, entonces sí estaría mal. La única forma de que las mujeres podemos poner freno al acoso es enfrentar. Esta campaña está en 92 ciudades y 32 países y desde hoy arranca en Cuenca. Gracias. 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 Gracias.